¡Hey! ¿Qué onda, plebios? Mi nombre es Karela y mi compañera detrás de cámaras es Arcelia y bienvenidos a un programa más, a un video más. Esto es Cárcel. ¿Adivinen a dónde fuimos hoy? ¡Fuimos a los mercados! ¡Uh! La verdad, yo nunca había ido a un mercado. No, no me está moviendo aquí. Y eso va a ver. Visitamos dos mercados. El mercado Bravo y el mercado Madero. El mercado... ¿Y de la nube de YouTube? ¡Hey, plebios! ¿Adivinen a dónde fuimos hoy? Los vamos a llevar a conocer, por si no conocen, como yo, que no conocí. Fuimos a dos mercados y el tema de hoy pues son los mercados de la paz. Fuimos a conocer, como les repito, dos mercados. Fue el mercado Bravo y el mercado Madero. Les vamos a llevar a dar una vueltecita por adentro de ellos y pues a explicarles más o menos las tiendas que hay ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 y acá bella me va a parecer como una gracias esta bien te compruébalo esta bien te compruébalo bueno un gallo un gallo un gallo un gallo entonces agarran esta esta bien esta bien esta bien esta bien fresco no voy a entrar un poquito un poquito un poquito un poquito un caldo un caldo un poquito yo soy un caldo yo de los jardines cuando llegas a mi mamma y siempre vamos a respirar un caldo 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 Así igualito la camión ¿Qué más fue? 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más fue? ¿Qué más? 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 Y esto fue?